Hola camaradas, ¿cómo están? Soy Ali, soy de Egipto y vivo aquí en México. El día de hoy estamos aquí en las bellas calles de Guadalajara. Vamos a hacer preguntas a la gente el día de hoy. Y bueno, no se olviden de mandar este video a like, suscribirte y escríbeme en los comentarios qué preguntas más quiero que pregunte a la gente y quiero ver y leer sus respuestas a esas preguntas que voy a hacer en este video a la gente abajo en la descripción. Y amor y paz. ¡Nos fuimos! Tengo un mensaje para ti el día de hoy. Ella nunca te amó. ¿Qué lo quieres decir? Me va a meter en problemas y te lo digo. ¡Qué chingue su madre! Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. Ok. ¿Así? Ella nunca te amó. ¿Qué lo quieres decir? No, que yo la verdad sí la amé. ¡Ay, pero qué idiota! El día de hoy tengo un mensaje para ti. De ella. Ella nunca te amó. ¿Qué lo quieres decir? Qué bueno, la verdad, porque yo sí la amé. Eso es lo que importa. Cuando amas a alguien tienes que dejarla ir y si regresa es tuya y si no nunca lo fue. Es un poeta. Es un poeta. Unas palabras de un hombre sabio. En intento, no en proceso. En proceso. Tengo un mensaje para ti de ella. Ella nunca te amó. ¿Qué lo quieres decir? Yo tampoco. Entonces, ¿qué fue? Solamente fue un rato, ¿no? También un engaño. ¿Lo quieres decir de ella que fue un engaño? El mismo juego que ella jugó. Bien pensado, Woody. Yo tengo un mensaje de él que dice que él nunca te amó. ¿Qué lo quieres decir? No, pues... X. Ay, pues... Ay, pues que chingueso, May. Ok. La verdad, la verdad. ¡Eso, mamona! El día de hoy estamos con... Darshan Cruzín Calza. ¿El para qué cosa de quién? Ok. ¿De dónde eres? Ah, Guajara, Jalisco. Tú deja de hablar como español si eres de Puebla. Tengo un mensaje para ti de ella. Dice que ella nunca te amó. ¿Qué lo quieres decir a ella? Que ojalá la conociera. O lo hubiera conocido. Vengo de un mensaje de él. Dice que él nunca te amó. ¿Qué lo quieres decir? No, pues nada. Qué suerte, ni modo. Se lo perdió. ¿Qué lo quieres decir? Que yo tampoco. Yo tengo un mensaje de él. Dice que él nunca te amó. ¿Qué lo quieres decir? Que yo tampoco. De lo que se pierde. Tengo un mensaje para ti de él. Dice que él nunca te amó. ¿Qué lo quieres decir a él? Fueron bonitos los momentos que pasamos, pero si ya no hay nada que ofrecer, pues tampoco te voy a obligar a quedarte. Tú sigas tu camino, yo seguiré el mío y si en el futuro nos volvemos a ver, pues qué bien y si no, pues bye. Que te vaya bien. Oh, pobrecito. Él nunca te amó. ¿Qué lo quieres decir? Que sí me dolió que no me amaran, pero ya lo superé. ¡Eso, patrona! Que él nunca te amó. ¿Qué lo quieres decir? Y yo, él se lo pierde. Está bien. ¿La tiene chiquita? Ah, pues qué chingue su madre. Qué chingue su madre, chico. La verdad, sí. Es que te puedo decir otra cosa, pero me meto en problemas. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!